hola amigos de los aficionados.com mi nombre es jorge y hoy tengo una historia muy interesante que seguramente no deben de perderse el retail deportivo del incertidumbre al éxito comercial el retail como sabemos es esta rama de la economía donde se vende al menudo los negocios minoristas en general son un ecosistema que requiere mucha atención en épocas de crisis crisis como la que estamos viviendo por el tema del coronavirus el sistema económico y la forma en que las mercancías llegan al cliente final han cambiado a lo largo de la historia como respuesta a los cambios de la gente la gente tiene hábitos diferentes también en el deporte todos recordamos las historias del trueque pasando por la revolución la revolución industrial el retail ha experimentado diversas adaptaciones tienen o no ese nombre la venta minorista o al menudeo como muchos la conocen está experimentando lo que varios especialistas llaman como el apocalipsis el apocalipsis retail las tiendas donde se comercializa material y artículos deportivos como muchos establecimientos se vieron forzados a cerrar no por su voluntad sino por dos cosas uno el miedo por ser infectado por el virus SARS-CoV-2 y por el miedo a los robos dado a que pues al no haber seguridad ni certidumbre tanto de los clientes que iban como de los empleados las tiendas han decidido cerrar estos fueron los principales detonantes de las pues múltiples tiendas que cerraron a lo largo del mundo empezó en china y hoy pues se vive mucho más en latinoamérica incluso la decisión fue tomada por encima de la rentabilidad de los negocios pues el negocio ahora es hacer ejercicio en casa qué pasa si el 70% de la población mundial está en sus casas y no está comprando bueno para muchos el e-commerce ya venía siendo una especie de santo grial que llevaría a muchas personas y a muchas industrias a compensar las constantes pérdidas o no ganancias que el negocio tiene pero con poblaciones no muy familiarizadas con las compras online esto resulta un poco más complicado las nuevas generaciones están adoptando el internet como una forma en la que están comercializando diferentes artículos pero tras esta crisis del coronavirus el atraso en la cadena de distribución la saturación del internet y la incertidumbre acerca de los precios ha convertido este en el principal reto que establecen las tiendas físicas y el comercio online métete a los aficionados.com búscalo así losionmedioaficionados.com y podrás encontrar muchos artículos relacionados con economía del deporte con salud por ejemplo el de influencers impostores de entrenadores y nutriólogos siguiendo con el tema del retail deportivo el reto en cuanto se levante el gran confinamiento es regresar la certeza al mercado ¿con qué acciones? ¿qué van a hacer las empresas? no sólo para salvar el prestigio que tienen sino para salvaguardar la salud de clientes y empleados ahora tendrán que poner el máximo de su creatividad porque no es lo mismo administrar un negocio deportivo cuando hay recursos que cuando no lo hay y es que una cosa sí sabemos veremos en los próximos meses la desaparición de varias empresas y en su deseo por participar en ideas que los hagan diferenciarse de la competencia pocas tendrán la capacidad logística y financiera para llevarlas a cabo si los virus no pagan rentas ¿quién lo hace? las empresas han recorrido desde la negociación de los alquileres el cierre de unidades de las menos rentables la reducción de salarios de empleados los pagos diferenciados pagos a diferentes proveedores buscar proveedores más baratos la renegociación de sus deudas incluso han llegado hasta el grado del despido o utilizar las reservas que tenían para hacer frente a todos estos escenarios del retail deportivo la guerra comercial siempre ha existido la razón por la cual tú compras un artículo y el precio que pagas tiene que ver con estas decisiones si un producto cuesta más no solo es por los múltiples beneficios que te trae a ti como usuario sino por todas estas decisiones que la empresa y los administradores llegan a tomar ¿cuánto cuesta llevarlo hasta tu hogar? ¿cuánto cuesta fabricarlo? bueno para algunos sociólogos el consumidor aún no asume la posible realidad del mercado y esto puede deberse a esa gran sobreoferta que muchos retailers han puesto ofertas desde el 20 30 hasta el 50 por ciento disfrazan una realidad pues incluso han utilizado la difusión de donaciones de material ventas escalonadas y diferentes activaciones online para que la gente siga haciendo deporte pero la realidad es que el internet se empezará a comer a las tiendas físicas ¿por qué? falta de recursos y en internet es mucho más fácil seguir el rastro que los clientes o los visitantes a un sitio web tengan estas plataformas de despegue y de aterrizaje permiten conocer todo de los clientes sí incluso hábitos que pareciera no estar relacionados con el deporte la gran 5G va a ser que se pueda se espera una contratación una contracción perdón del mercado de artículos deportivos entre el 10 y el 30% entre mayo y agosto del 2020 todo esto a nivel mundial ¿qué va a pasar con los mercados emergentes? sí China la India México bueno lo más probable es que la clase media que normalmente compra en tiendas de artículos deportivos compre menos o busque productos similares así las cadenas que logran adaptarse más rápido a estos cambios serán las ganadoras en esta guerra comercial del retail deportivo una opción que puede ocurrir en el regreso es la moda atemporal colores básicos materiales más duraderos así que muchas vitrinas y aparadores verán este cambio la moda low cost y el fast fashion podrían sufrir si no llegan a adaptarse a estas nuevas condiciones el retail deportivo tendrá que reinventarse así como muchas empresas la fórmula clásica donde el calzado representa el producto más caro y la ropa les proporciona el mayor margen de ganancias podría quedar entredicho el volátil mercado de las divisas y el costo de operaciones por importación los costos de fabricación e insumos así como los beneficios en la cadena logística ponen a Asia ya como una rígida estructura probablemente países sean beneficiados y otros pierdan tal vez es hora de saber que no existen tantos recursos para mantener el estilo de vida y el estilo del bienestar que la cultura estadounidense ha implementado veamos como los creativos salen de su zona de confort y hacen alianzas que nunca antes se habían visto tal vez el teletrabajo o llamado home office no parezca una situación meramente espontánea sino que muchas empresas utilicen este método para reducir costos también en la industria relacionada al mundo del deporte métete a facebook twitter instagram youtube y encontrarás miles de contenidos relacionados a las posibles consecuencias tú tienes la mejor opinión nosotros te compartimos esta información para que tomes las mejores decisiones lo cierto es que la práctica deportiva aunque han aumentado los descuentos y aunque la gente tiene tiempo no ha aumentado la práctica deportiva no ha aumentado posiblemente sea por la resistencia mental a romper la inercia los costos que implica gastar energía la facilidad que tiene el sedentarismo lo hace difícil si le sumas que las condiciones de vida están puestas para que existan por ejemplo escaleras eléctricas dispositivos móviles la vida es más fácil el cuerpo y la mente no se ve en necesidad de invertir una gran energía para realizar diferentes actividades las personas sobre todo los administradores del retail deportivo tienen una fórmula a mayor comodidad que le des al cliente es más fácil que lo retengas veremos si la fórmula secreta de estos negocios sigue funcionando cuando todos los comercios saturen el mercado y esos zapatos esas pesas esas playeras que compras estén rebajadas estén llenos los anaqueles pero no haya clientes que los compran porque no tienen la misma capacidad de compra a futuro la experiencia podrá ser percibida pero todo será a través de dispositivos móviles se espera una recuperación a partir de agosto del 2020 y para el verano del 2021 que por ejemplo se va a saturar los el calendario deportivo los juegos olímpicos la champions league los torneos clasificatorios para diferentes competencias internacionales es probable que veamos la muerte o la gran reducción de los grandes almacenes multideportes tal vez si estemos viendo el apocalipsis retail por muchas circunstancias esta fue la gota que derramó el vaso muchos clientes van a querer la especialización del personal una mercadería mucho más orgánica a sus necesidades la moda del atletis y del sneaker probablemente siga pero se reinvente no tanto para hacer un exceso de lujo hoy parece que muchas personas han comprendido que el lujo es tener salud y es tener tiempo de calidad seamos realistas el aforo de las tiendas va a disminuir la higiene y la prevención va a ser algo que en las tiendas va a ser un problema porque obligará a los dependientes a limpiar continuamente situaciones que en su funcionamiento son complicadas la experiencia de compra va a ser mucho más exigente los clientes no van a querer esperar ya nunca más y van a querer seguir teniendo las mismas grandes ofertas y opciones que el internet les da la percepción del cliente existirá con miedo acerca de asistir a varios lugares la capacitación a puestos operativos y administrativos será vía internet al igual que las ventas los empleados multitask ni siquiera serán una opción serán una obligación para muchos para seguir en su empleo esta y otras reflexiones en los te invito a que te suscribas nos des tu opinión te envío un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!